Hola, hola, un abrazo para todos. ¿Sabe algo? La mente humana, lo decía en dominicales anteriores, muchas veces parece un caballo desbocado, es más, algunos le llaman a la mente la loca de la casa, porque ella muchas veces se desordena, por eso a la mente hay que llevarla como los caballos, con las riendas corticas, sin permitir que ella tome el control de nuestra vida. Mire, ¿cómo es un caballo desbocado? Se suelta, corre y arrasa con lo que encuentra y hace daños terribles, pues lo mismo pasa con la mente y los pensamientos negativos, de darles rienda suelta, de permitir que ellos nos controlen, nos van a hacer mucho daño. Por eso, hoy vamos a hablar de claves que nos van a ayudar a vencer los pensamientos negativos. Si ustedes, de los que se sienta, se acuesta y empieza a meditar cantidad de cosas trágicas, cosas que le roban la paz. Si usted, aquellos que le da rienda suelta a los pensamientos negativos, estas claves son para usted. Acompáñenos, porque hoy vamos a aprender a vencer los pensamientos negativos. Mire, escuche esto que hace la mente, ese caballo desbocado o esa loca de la casa, como muchos le dicen. Primero, muchas veces, cuando no lo controlamos, cuando no le tenemos las riendas bien apretadas, pues ella nos lleva a pensamientos de dolor. Ella nos traslada al pasado. Mire, la mente tiene esa facultad de llevarnos a recuerdos dolorosos, de llevarnos a momentos donde sufrimos, donde sufrimos decepciones, donde sufrimos traiciones, donde alguien nos hizo algo que nos dolió, que nos afectó, nos traslada allí al pasado. Y sabe cuál es el efecto de eso? Que terminamos, que terminamos llenos de amargura, llenos de tristeza, nos deprimimos, porque la mente nos regresó a pasados dolorosos. Y somos muy dados a eso, a rebobinar la memoria, de volver a esos tiempos de dolor. Mire, es algo así, tan sencillo y tan simple. Nos acostamos en la noche, muchas veces, la gran mayoría, a meditar lo que nos sucedió en el día. Si el jefe le dijo o le hizo algo que a usted no le gustó, que le ofendió, que le dañó, que le creó un resentimiento, o su jefe o algún compañero, o su esposa, su esposo, su hijo, un vecino, o le hicieron algo, o sucedió algo. Nos acostamos a pensar eso. Y decimos, pero ¿cómo fue capaz de decirme eso? ¿Cómo fue capaz de decirme eso? Es que la verdad me molestó y ya empiezan a hacer rabia contra aquella persona. Mire, ¿cómo terminan los hogares dañándose, separándose? Y le digo eso porque yo viví eso también. Nuestra esposa nos hizo algo que nos ofendió. O nosotros le hicimos algo a nuestra esposa. Y nos enojamos. Y nos preguntamos el uno al otro, ¿qué te pasa? ¿Te sucede algo? Y decimos, no, no me pasa nada. Ah, bueno, está bien. Y dejamos las cosas así. Y luego, en el día, estamos masticando ese dolor. ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué me trató así? ¿Por qué se olvidó de mí? Le pidió este favor y no me lo hizo. Y yo que estoy tan pendiente. Y masticamos, y masticamos eso en el día. Y piensa usted, o imagínese usted, ¿a qué nos vamos a la cama por la noche? Correcto. A seguir masticando la situación. Y así pasó un día, dos días, tres días. Y la mente nos está regresando allá. Y pensamos que el tiempo cura las heridas. Nos creemos lo que dicen ciertas canciones. Y mentiras. El tiempo no cura. El tiempo creó una costra. Como cuando una herida sana en falso. Ha visto que crea como una costra. Y usted lo quita y eso está terrible. Eso pasa muchas veces. Y aparentemente todo está bien. Estamos sanos, aparentemente. Por encimita. Pero cuando nos volvieron a hacer algo. Enseguida la mente regresa a lo que nos sucedió. Y decimos, si ve. Por eso era que yo no quería dar confianza. Por eso era que yo no quería volver a creer en mi esposa ni en mi esposo. Por eso era que yo no quería volver a casar. Porque todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Por eso es que yo creé una barrera protectora contra los demás. Porque la gente es mala. Y nos hacen algo y revivimos la herida. ¿Para qué hace eso la mente? ¿Para qué se comporta como caballo desbocado? Como loca. Para amargarnos. Para deprimirnos. Para volvernos personas tristes. Trate de hablar con una persona amargada. Y sabe que va a notar. Que hay algo del pasado que no ha soltado. Ahora, la mente no solo nos lleva al pasado. Nos lleva al futuro. La mente es experta en esa película de Michael J. Fox. Viaje al futuro. En esa película se la pasan viajando al pasado y al futuro. Eso hace la mente. Y eso hacemos ustedes y yo muchas veces. Viajamos al pasado. Viajamos al futuro. Mire lo otro que hace la mente. Vivimos una situación difícil. Y enseguida la mente prende motores. Y empieza a volar. Permitimos que la mente vuele. ¿Y sabe que es lo más tenaz? Que la mente vuela en cosas que ni siquiera van a suceder. Nos preocupamos por cosas que difícilmente van a suceder. Pero aquí creemos, creemos, estamos convencidos, que sí van a suceder. Ahora, si fuéramos así para pensar cosas buenas. Borrar la mente para cosas buenas. Pero tristemente no es así. Muchas veces la mente vuela, pero para cosas negativas, para cosas que no son buenas, que no son agradables. Entonces, sé que este ejemplo lo he puesto muchas veces. Mire. ¿Cuántas veces recibimos un diagnóstico? Y el diagnóstico es difícil, es complicado. Y en vez de la mente pensar, volar en cosas buenas, como decir, Dios, yo sé que tú eres mi sanador. Cristo, yo sé lo que hiciste en la cruz. Dios, Isaías 53, dice, que por tu llaga somos sanos. Señor, me aferro a la fe y me voy a ver como sano. Me voy a ver corriendo de nuevo, haciendo ejercicio con mis órganos sanos. Me voy a ver sano. Difícilmente hacemos eso. Lo que la mente hace es imaginarse lo peor. Y ahora, ¿qué me va a pasar? La situación va a empeorar. ¿Y qué van a hacer en el trabajo para que me den permisos? De seguro me van a echar de tanta incapacidad. Y si me quedo sin empleo, me voy a enfermar más. Y voy a tener problemas en casa. Y desencadenamos una película de tragedia por cosas que quizá ni van a suceder. ¿Sabe para qué hace la mente eso? ¿O para qué el enemigo utiliza la mente? ¿O sabe para qué nuestra carne usa la mente para eso? Para tornarnos ansiosos y estresados. Pregúntele a una persona que vive ansiosa, a una persona que vive estresado. Pregúntele del por qué vive así. Dialogue con ella. Sáquele información. Y ¿sabe qué va a notar? Que esa persona tiene una mente que vuela. Pero que vuela en cosas negativas, en cosas contrarias. Para eso la mente nos lleva al futuro. Para pensar que nuestro futuro es incierto. ¿Cuántas veces no pensamos eso? Dios, no veo salida. Esto se complicó. De seguro me voy a morir. Porque es que, mire, las cosas están así. Le voy a contar algo que sucedió. Porque yo he vivido eso. Y yo le cuento eso porque lo he vivido. Me habían diagnosticado un cáncer. Ustedes lo saben. Y sentí una bolita en otra parte del cuerpo. ¿Y sabe qué hice? Se me prendieron las alarmas. Le dije a mi esposa, pídeme una cita médica. Y le dije al doctor, mire, es que siento una bolita aquí, aquí. Y me examiné y me dijo, tranquilo, Rodrigo. Eso no es nada, nada extraño, no es nada complicado. Es una bolita de grasita. Pero igual te voy a mandar una eco para que estés tranquilo. Me mandaron la eco y, pero nada, nada. Pero las alarmas se prendieron. Inclusive el médico me dijo, yo sé que de pronto pueden presentarse algunas apariciones y te inquietan. Porque eso hace la mente, la mente hace eso. Nos lleva a preocuparnos para llevarnos a un lugar llamado incertidumbre. Alguien que escriba eso en el chat. La mente se llena de preocupaciones para llevarnos a un sitio llamado incertidumbre. Para llevarnos a un sitio llamado ansiedad y estrés. Y escuche esto, mi amiga y mi amigo. Cuando usted y yo permitimos que los pensamientos negativos nos gobiernen. ¿Sabe qué va a suceder? Vamos a perder la fe. Vamos a perder la esperanza. Por pensamientos negativos que nos llevan al pasado o que nos llevan al futuro. Alguien que escriba esto en el chat. Debo cuidarme de los malos pensamientos. Porque los malos pensamientos son peligrosos. Escríbalo en el chat. Debo cuidarme de los malos pensamientos. Porque los malos pensamientos son peligrosos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Escuche Proverbios 4, 23 al 27. Escuche lo que dice. Ante todo, ante cualquier cosa, frente a cualquier cosa. Dele prioridad a sus pensamientos. Analice y cuida, protege los pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque ellos controlan la vida. Mire, los que tenemos vehículo, saben que si vamos en carretera y la dirección empieza a temblar, lo que hay que hacer es llevarla al mecánico. ¿Por qué? Porque estamos hablando del que le da dirección al vehículo. Y eso hay que tenerlo bien. Pues sabe, ¿qué le da dirección a nuestra vida? La mente. Los pensamientos. Ellos, ellos nos controlan. Si pienso bien, me lleva a sitios buenos. A estados buenos. Si pienso mal, me lleva a malos estados. Por eso Proverbios dice. Ante todo, cuide su pensamiento. Cuide su mente. Porque ella controla la vida. Y luego dice. No permita que salgan falsedades de su boca. Ni que de nuestros labios salgan mentiras. Y luego dice. Mire siempre hacia adelante. Fije su mirada. A lo que está al frente. Fije su mirada. A lo que está al frente. Fije bien. Donde pone sus pasos, sus pies. Para que sus caminos sean seguros. No se desvíe a ningún lado. Aparte su pie de la maldad. Eso es lo que dice Proverbios 4. 23 al 27. Pero nos invita a algo. A cuidar. A controlar. Nuestros pensamientos. Y mire este otro. Proverbios 4. 23. Escucha lo que dice. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana. Porque de él fluye la vida. ¿De dónde fluye la vida? De la mente. De los pensamientos. Del corazón. De lo que sentimos. De lo que pensamos. Por eso. Proverbios 4. 23. Dice. Sobre toda cosa guardada. Guarde su corazón. Yo sé que usted muchas veces. Guarda cosas valiosas. Guarda cosas valiosas en casa. Y las guarda bajo llave. Porque no quiere que se le pierdan. Y las está cuidando muy bien. Pues mire. La Biblia dice. Que sobre toda cosa guardada. Sobre todo. Todo. Sobre la plata. Sobre las joyas. Sobre todo. Guarde. Su corazón. Sus pensamientos. Su mente. Sus sentimientos. Porque de ellos dos. Fluye. La vida. Y escucha este otro. Isaías. 26. 3. Isaías 26. 3. Escucha este. Porque es hermoso. Dice. Tú guardarás. Hablando de Dios. Dios. Guardará. En completa paz. Es decir. Dios nos ayudará a estar tranquilos. Sin estrés. Sin ansiedad. Sin preocupaciones. Sin perder el gozo. Sin perder la paz. Dios. Nos ayudará. A que estemos. Tranquilos. Pero. ¿A quién? A quien Dios. Le dará paz. Allí lo dice. Isaías. 26. 3. Aquel. Cuyo pensamiento. En Dios. Persevera. Es. Hermoso. Este texto bíblico. Los tres. Los tres. Nos hablan. De la importancia. De cuidar. Nuestra mente. De la importancia. De cuidar. Nuestros pensamientos. Mi amiga y mi amigo. Sepa esto. Nuestras victorias. O nuestras. O nuestras. Nuestras derrotas. Parten de allí. De la manera. En la cual. Usted y yo. Pensamos. En la manera. En la cual. Usted y yo. Nos dejamos. Llevar. O no. Por nuestra. Mente. Y. Este último texto. Que leíamos. Isaías. 26. 3. Me. Me da. La primera. Clave. Para vencer. Los pensamientos negativos. Isaías. 26. 3. Te repito. Me da. La primera. Clave. Para vencer. Los pensamientos negativos. Vuelvo. Me voy a poner. Alejito. Allí. En pantalla. Tú guardarás. En completa. Paz. Y allí lo dice. Aquel. Cuyo pensamiento. En Dios. Perseverá. De qué me está hablando eso. Eso me está diciendo. Que mi mente. Para que esté en completa paz. En tranquilidad. Sin estrés. Sin ansiedad. Sin preocupación. Necesita estar anclada. A la palabra de Dios. Necesito que mi mente. Que mi mente esté. En la palabra. Que mi palabra. Este. En. Mi. Mente. Metérmela. Aquí. En mi mente. Y en mi corazón. Allí lo dice. Si yo. Ahora. ¿Dónde está. ¿Dónde está la mente de Dios? Aquí. ¿Usted quiere saber. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Aquí están. ¿Usted quiere saber. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí está. ¿Usted quiere saber. ¿Cuál es el carácter de Dios? Aquí está. ¿Cuál es el carácter de Dios? Para yo perseverar. En el pensamiento de Dios. En la voluntad de Dios. En el carácter de Dios. Yo debo. Meterme aquí. Y meter. La palabra de Dios. Aquí. Y aquí. Cuando yo hago eso. Isaías. 26. 3. Se cumple. En mi vida. Estoy en paz. Estoy tranquilo. Sin estrés. Sin preocupaciones. Sin ansiedad. ¿Por qué? Porque mi mente. Está perseverando. Está enfocada. En Dios. En su palabra. En su carácter. En su voluntad. Le voy a dar. Un ejemplo. Colosenses 2.15 dice. Esto es un ejemplo. Colosenses 2.15 dice. Que Cristo. En la cruz. Escuche esto. Despojo. Los poderes. Autoridades. De las tinieblas. Eso hizo Cristo. En la cruz. Cristo. Estaba clavado. En la cruz. Y había. Por aquí. Demonios. Principados. Potestades. Huestes. Espirituales. De maldad. En la cruz. Creyendo algo. Que habían. Derrotado. A Cristo. En la cruz. Pero no era así. Lo que Cristo. Estaba haciendo. En la cruz. Era. Cogiendo. A estos. Principados. Y potestades. Tomándolos. Cautivos. Y crucificándolos. Con él. En la cruz. Y luego. En su resurrección. Los exhibió. Públicamente. Y diciéndole. Al público. Al mundo entero. Yo derroté. Yo destruí. Yo avergoncé. A toda autoridad. A toda. Hueste. De maldad. En las regiones. Celestes. Los derroté. En la cruz. Por lo que yo. Hice en la cruz. Eso dice. Colosenses 2.15. Se lo voy a leer. Literal. Así como está en pantalla. Dice. Y habiendo despojado. A los poderes. Y autoridades. Hizo de ellos. Un espectáculo. Público. Triunfando. Sobre ellos. En la cruz. Triunfando. Sobre ellos. En la cruz. Mire. Le voy a decir primero. La verdad. Que encierra este texto. Aunque yo lo expliqué. Creo que el. 24. 31 de diciembre. Mire. Con mis fuerzas. Con la de Rodrigo Riaño. Yo no podría derrotar. Y me atrevo a decirlo. Ni siquiera con las suyas. Usted y yo. Con nuestras fuerzas. No. Podremos. Podremos. Derrotar. Ninguna. Hueste de maldad. No podemos. Solo. Escuche esto. Solo podremos. Derrotarlas. Por medio. De lo que Cristo. Hizo en la cruz. En otras palabras. Cristo nos dice. Mire. Rodrigo Riaño. Tú no puedes derrotar. Los malos pensamientos. Por tu propia capacidad. Por tus propias fuerzas. Rodrigo. Tú no puedes derrotar. La tentación. Por tus propias fuerzas. Rodrigo. Tú no puedes derrotar. Los pensamientos. Negativos. Por tus propias fuerzas. Yo. Lo hice por ti. Yo. Lo hago por ti. Y lo seguiré. Haciendo por ti. Ya vencí. Y yo. Te voy a dar. La victoria. Tienes que hacer algo. No. Ya lo hice. Por ti. Ya lo hice. Tú puedes ganar. Tú puedes vencer. Tienes que hacer. Porque yo ya. Tomé la victoria. La gané. Para ti. Mire. Voy a contarles algo. Yo tuve hijos. Muy joven. Tuve un hijo. Cuando tenía. Dieciocho. Diecinueve años. Mi hijo mayor. Lo tuve a los diecinueve. Siempre le dije. Dios. Dios. Yo quiero. Yo un hijo. Quiero un hijo. En mi juventud. Y. Y. Dios me dio un hijo. Estando muy joven. Diecinueve años. Y. En mi hermano. Es. Casi. De la misma edad. De mi hijo. Y yo estaba joven. Y a mí me gustaba jugar. Nintendo. Recuerdan. El Nintendo. Ese que metía en el cassette. Y con controles. Les cuento algo. Yo era bueno. Bueno. Para jugar a fútbol. Aquí tengo a mi hijo. Y a mi hermano. Que no me dejan mentir. Yo. Era bueno para jugar a fútbol. Me hacen caras aquí ellos. Pero es la verdad. Mire. Y yo. Jugaba. Entonces. Como mis hijos estaban pequeños. Entonces yo les guía. Venga yo juego por usted. Y los dejaba ganando. Y luego. Le decía. Bueno. Ahí tiene. Ya. Usted está ganando. El partido está ganado. Ya va ganando. Ocho. Cero. Diez cero. Ojo. No se va a dejar vencer. Quedan dos minutos. Ya la victoria. Yo. Había ganado. Pero ellos. La podían perder. ¿Qué pasó? No perdí. ¿Cómo así? Si te dejé ganando. Pues mire. Guardando las proporciones. Algo así. Sucede con Cristo. Cristo nos dice. Mira. Yo vencí en la cruz. Te di la victoria en la cruz. Como dice la caja de los libros. La victoria está garantizada. ¿Por qué está garantizada? Porque Cristo ya la ganó. Tenemos lucha. Sí. Pero la victoria está garantizada. Porque Cristo la ganó. Entonces. Si Cristo. Ya ganó la victoria por mí. Sobre todas las cosas. Yo me pregunto algo. ¿Por qué andamos por la vida. Derrotados. ¿Por qué andamos. Por la vida. Con desesperanza. Sintiéndonos. Abandonados. Derrotados. Con falta de amor. Sufrimos un despecho amoroso. Y nos echamos a morir. Y decimos. Es que me abandonaron. Me dejaron solo. Me quiero morir. Andamos por la vida. Desesperanzados. Derrotados. Andamos por la vida. Como si. Ya no tuviéramos salida. Como si todo. Se hubieras echado a perder. Como si fuéramos. Un caso perdido. ¿Por qué? Si somos hijos de Dios. ¿Por qué? Si la victoria está garantizada. Andamos en la vida. Derrotados. ¿Por qué? Yo encuentro. Dos. Razones. Dos. Poderosas. Poderosas. Y se las voy a decir. ¿Por qué andamos. Por la vida derrotados. Desesperanzados. ¿Por qué? Primera razón. Porque muchas veces. Ignoramos. Lo que Dios dice. En su palabra. En el ejemplo que le estoy poniendo. ¿Por qué andamos desesperanzados. Porque no conocemos. Lo que Cristo. Hizo en la cruz. Y no me refiero. A un. Decir. Si. Yo sé. Cristo murió. No, no, no. Lo que significó. Esa muerte. Conocer. Lo que gané yo. Por esa muerte. A eso me refiero. Conocer. ¿Por qué ando derrotado? Porque ignoro. Lo que Jesús hizo por mí. Porque ignoro. Las promesas de Dios. Porque ignoro. Lo que. Esta palabra. Dice de mí. Y si la ignoro. Entonces. ¿En qué voy a pensar? Pues en los problemas. Si no tengo palabra aquí. ¿Cómo voy. A cumplir. Isaías. 26.3. Imposible. ¿Cómo voy a perseverar en la palabra? Si no la tengo aquí. Pues lo que voy a perseverar. Es en los problemas. En las angustias. En la dificultad. En los problemas. Y no se trata de eso. Se trata de meditar. En la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder vencer. Derribar. Derrotar. Los pensamientos negativos. Es con palabra. No hay otra razón. Yo le decía. Que hay dos razones. Por las cuales. Andamos derrotados. La primera es. Ignoramos. La palabra de Dios. No la conocemos. No nos interesa leerla. No nos interesa estudiarla. Ni memorizarla. Ni mucho menos meditarla. La segunda razón es. Porque. Conocemos. Lo que dice aquí. Pero escucha esto. Lo conocemos. Pero no lo creemos. No. Lo. Creemos. Nos cuesta creer. Que somos más que vencedores en Cristo. Nos cuesta creer. Que Cristo. Ya ganó. La victoria por nosotros. Nos cuesta creer. Lo que Dios. Dice de mí. En esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque yo he hablado con gente. Que me dice esto. Mire está bien. Lo que usted dice es cierto. Pero mire. Yo soy humano. Y como humano. Pues. Dudo. Como humano. Esto. Lo otro. Y estamos justificando. Es que. Como humano. Me ofendí. Y sigo ofendido. Porque soy humano. Somos dados. A justificar. Más. Nuestras derrotas. Que en estar convencido. De nuestras victorias. Se lo voy a decir. Somos. Más dados. A argumentar. Aumentar. Aumentar. Las causas. Las causas. Por las cuales. Andamos en derrota. Que en creer. Y caminar. En la victoria. Que Cristo. Ya ganó por nosotros. Nosotros. Entonces. Si yo quiero vencer. Los pensamientos negativos. Que debo hacer. Perseverar. En la palabra de Dios. Permitir. Que la palabra de Dios. Cambie mi mente. Si yo logro eso. Todos los días. Hundirme. Navegar. Bañarme. Nadar. En Dios. Y en su palabra. Mi pensamiento. Va. A ser. Renovado. Ahora. ¿Sabe por qué? Aunque muchas veces. Conocemos la palabra. No la creemos. Porque tenemos. La mente ocupada. Porque tenemos. La mente ocupada. Mire. Ahora. Vinimos a grabar. Con mi hijo. Y con mi hermano. Este dominical. Y mi hermano decía algo. Interesante. Decía. Oye. Ya. Ya estamos estrechos. En este estudio. Ya. Meter más cosas. En este estudio. Ya es. Como complicado. Porque. Estamos muy estrechos. Ya. Y es cierto. O sea. Decir. Voy a comprar. Voy a comprar algo más. Para el estudio. Pues no puedo. Le decía a mi hijo. Papi. Necesitamos. Una consola de sonido. Pero para eso necesitamos. Un escritorio más grande. Me decía mi hijo. Papi. Me decía mi hijo. Papá. Pero. ¿Dónde lo vamos a meter? Estamos estrechos. Ya en este estudio. O sea. No puedo. Comprarme. Un escritorio más grande. Para poner equipos. Porque estamos estrechos. Porque el estudio. Está ocupado ya. Ya tenemos que pedirle a Dios. Un estudio más amplio. Bueno. Va a llegar. De eso estoy seguro. Él proveerá. De todo lo que necesitamos. Pero el punto es este. Muchas veces con nuestra mente pasa igual. La tenemos ocupada. ¿En qué? En preocupaciones. En ansiedad. En. En situaciones del pasado. En situaciones del futuro. En recuerdos dolorosos. En cosas que pensamos. Y que no deberíamos pensar. Esta mente. Sí que es buena. Para fantasear. Y mientras estemos. Con la mente ocupada. Llena de cosas. No le vamos a dar espacio. A esta palabra. Desocupe. Desocupe. Desocupe su mente. Desocupe. Desocupe su mente. Desocupe su mente. Desocupe su mente. Desocupe su mente. Para que. Le dé espacio. A esta palabra. Y cuando usted le empiece a dar espacio a ella. Ella le va a renovar. Le va a cambiar. Le va a sembrar. Una semilla. Y esa semilla. Le va a ayudar a creer. Lo que Dios dice. Aquí. Repito. ¿Quiere vencer los pensamientos negativos? Empiece por permitir que la palabra transforme, cambie su mente. Eso es lo primero. Permita que Dios cambie su mente con la palabra. Póngamelo ahí en pantalla, lejito. Y usted escríbalo en el chat. Permita que Dios cambie su mente con la palabra. Número 2. ¿Quiere usted vencer los pensamientos negativos? Número 2. Empiece a vivir dependiendo del Espíritu Santo. Escuche esto que le voy a decir. Porque esto que le voy a decir es poderoso. Una función del Espíritu Santo es hacer que Cristo viva en nosotros. Se lo repito. Una función del Espíritu Santo es ayudarnos a que Cristo viva en nosotros. No es vencer con la ayuda de Cristo. Miren. Escuche esto porque esto va a romper pensamientos. No es vencer con la ayuda de Cristo. Alguien que lo escriba en el chat. No es vencer con la ayuda de Cristo. No, 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 no. Se lo voy a repetir. Porque quiero que se logra. No es vencer con la ayuda de Cristo. Es vencer porque Cristo vive en nosotros. Yo no venzo porque Cristo venga a darme una manito en mi esfuerzo. Yo venzo porque Cristo vive en mí. Y cuando eso sucede, cuando permito que Cristo viva en mí. Entonces es Cristo quien vence por mí. Es su fuerza, la fuerza de Cristo en mí, la que me da la victoria. No es que yo haga fuerza y Dios me vea haciendo fuerza. Y Él dice, venga yo le ayudo. No, 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 no. No es la fuerza. No es la ayuda de Cristo. La que me hace un vencedor. Es Cristo viviendo en mí. Es Cristo peleando por mí. Es Cristo venciendo por mí. No es mi fuerza. Es la fuerza de Cristo en mí. ¿Y quién es el que hace que Cristo vive en mí? Perdón. Es el Espíritu Santo. Él me ayuda a formar a Cristo en mi vida. Ahora, le voy a decir esto. Si yo, Rodrigo Riaño, Rodrigo Riaño del Castillo, para que sepan que soy yo. Si yo enfrento los pensamientos negativos con mi fuerza, créalo, voy a fracasar, voy a fracasar. Si yo enfrento esta situación de salud que he vivido estos últimos años, con mi fuerza, yo no estaría aquí sentado. Yo estaría llorando, lamentándome, quizá hasta muerto, fracasaría. Por eso yo todos los días le digo, Espíritu Santo, yo quiero que Cristo viva en mí. Ya no vivir yo, Cristo en mí. ¿Para qué? Para que sea Cristo el que venza por mí esta situación que estoy viviendo. Cristo. ¿Cuál es su situación? ¿Cuáles son los pensamientos que le atormentan? Ya no siga venciéndolos. A su manera va a fracasar. Dígale, Espíritu Santo, ayúdame. Para que Cristo viva en mí. Forma a Cristo en mi vida. Que ya no viva yo, que sea Él. Por eso le decía, si usted quiere vencer los malos pensamientos, número dos, dependa del Espíritu Santo. Empiece a vivir así, para que Él forme a Cristo en nuestra vida. Número tres. ¿Quiere vencer los malos pensamientos o los pensamientos negativos? No alimente su mente. Mire, es ilógico pensar, querer vencer los pensamientos negativos, cuando yo mismo los alimento, los mastico, los medito en mi mente. Cuando yo recibí el diagnóstico de metástasis, yo dije, bueno, yo no puedo permitir que el temor se apodere de mí. Si yo permito, y si yo mastico, este diagnóstico, el temor va a venir, y me va a hacer perder la fe. Y no lo puedo permitir. Y qué hice yo, para que esos pensamientos negativos, no se apoderaran de mí. No los alimenté. Simple, no los alimenté. Yo dije, lo más seguro, es que yo voy a llegar a la cama, y en la noche, el pensamiento me va a decir, si ves, te dio metástasis. Rodri, te vas a morir, venga, arreglemos de una vez este sepelio. Y yo dije, no, 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 yo no voy a permitir eso. Me voy a ir, todas las noches, a mi cama, con una palabra de Dios en mi mente. Se lo voy a decir así. Hay dos vestidos. La mente se viste. ¿Sabe eso? Alguien que ponga eso en el chat. La mente se viste. Escriba, la mente se viste. Y hay dos vestidos para la mente. Hay dos vestidos para la mente. Se lo voy a volver a decir. La mente se viste. Y hay dos vestidos para la mente. Un vestido que lo hace un sastre llamado carne. Y son pensamientos negativos. Ojo con ese sastre. Se llama carne. Y hace un vestido que se llama pensamientos negativos. ¿La tiene clara? Muy bien. Y hay otro vestido que se llama espíritu. Y ese vestido lo hace un sastre que se llama espíritu. Espíritu. El espíritu. El espíritu de Dios. Y ese sastre. Y ese vestido. Se llaman pensamientos de victoria. De victoria en Cristo. ¿Cuál vestido se va a poner? No. No, no, no. Le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál vestido tiene puesto? ¿Por qué la mente nunca está sin vestido? ¿La mente tiene algún vestido? ¿Cuál es el vestido que tiene su mente en este momento? ¿El vestido de la carne o el vestido del espíritu? ¿Cuál de los dos tiene? Pues. Si su mente. Tiene puesto. El vestido. De la carne. De ese sastre. Llamado carne. Entonces. Quítese ese vestido. Y póngase. Un vestido nuevo. En su mente. Hecho. Por el sastre. Del espíritu santo. Usted dirá. Oiga. ¿Y la Biblia dice eso? Claro que sí. Romanos 13.14. Se lo voy a leer. Romanos 13.14. Dice. Vestidos. Del Señor. Jesucristo. Ajá. Hay un vestido. Que hace. El espíritu. De Cristo. Y luego dice. Y no proveáis. Para los deseos. De la carne. Ah. Hay otro vestido. Que hace un sastre. Llamado carne. ¿Cuál vestido se va a poner? El de los pensamientos negativos. O el de los pensamientos. De victoria. Cuando. Romanos 13.14. Dice. Proveer. Está hablando. De alimentar. Y sabe yo. Como alimento. Los pensamientos. Cuando medito. ¿Qué medita usted? Los. Vestidos. Del espíritu. O los de la carne. Si usted. Mastica. Los de la carne. Es imposible. Vencerlos. Si usted. Mastica. Los del espíritu. Los va a vencer. Lo tercero. No. Alimente. Su mente. Con pensamientos. Contrarios. A Dios. Y número cuatro. ¿Quiere vencer. Los pensamientos. Negativos. Entonces. Cuatro. Sustituya. Los pensamientos negativos. Cámbielos. Por otras. Cosas. Que destruyan. Los pensamientos. Contrarios. A Dios. Eso es como. Cambiarse. De vestido mental. Cámbielos. Pensamientos. Cámbielos. A un pensamiento negativo. Póngale. Un pensamiento espiritual. Vestido de la carne. Vestido del espíritu. Cojo el vestido de la carne. Lo desecho. Y me pongo. Un vestido espiritual. Le voy a aclarar. Un poquito más. Esto. Del vestido espiritual. Efesios 4. El vestido espiritual. Al. Al 32. Bueno. Léalo en casa completo. Del 22 al 32. Yo solo le voy. A leer el 22 aquí. Escucha lo que dice. Desháganse. Quítense. Sáquense. Un vestido. De su vieja. Naturaleza. Pecaminosa. De su antigua. Manera de vivir. Que es corrompida. Sensual. Y engañosa. Hay un vestido. En la mente. Que lo construyó. La carne. O la naturaleza. Pecaminosa. Así se llama ese sastre. Carne. Naturaleza. Pecaminosa. Y ese vestido. Tiene unos adornos. Que corrompen. Que engañan. Y que no son buenos. Dicen. Que es. Corrompida. Sensual. Y engañosa. Y dice. Si usted tiene ese vestido puesto aquí. Quítese. Ese vestido. Quíteselo. Y lo voy a leer. El 23. Póngame el 23 alejito. Escucha lo que dice. Se quitan. El vestido. De ese sastre. Llamado carne. O vieja naturaleza. Pecaminosa. Y se ponen. Uno nuevo. ¿Cuál es el nuevo? Escuche lo que dice. En cambio. Dejen. Que el espíritu. Le renueve. Los pensamientos. Y las actitudes. Póngame el 24 alejito. Pónganse. La nueva naturaleza. Creada. Para ser. A la semejanza de Dios. Quien es justo. Y santo. Y cuál es el sastre. El espíritu de Cristo. El espíritu santo. Mientras. La una. Es corrompida. Sensual. Y engañosa. La de Cristo. Es justa. Y es. Y es. Santa. Cambiémonos de vestido. Sustituya. Sustituya. Los pensamientos negativos. Mi amiga y mi amigo. ¿Quiere vencer los pensamientos negativos? Uno. Permita que Dios. Cambie. Su mente. Con la palabra. Con la palabra de Dios. Número dos. Empiece a vivir. Dependiendo. Del Espíritu Santo. Número tres. No alimente su mente. Con los pensamientos negativos. Número cuatro. Sustituya. Los pensamientos. Negativos. La clave de todo esto. Para vencer. Los pensamientos negativos. Si usted reúne todo. Es. Nada más y nada menos. Que permitir. Que Cristo. Viva en nosotros. Si permitimos eso. Vamos a poder vencer. Los pensamientos negativos. Y permítame cerrar con esto. No estoy diciendo. Que nunca más. Vamos a volver a tener. Pensamientos incorrectos. No. No. No estoy diciendo eso. Los pensamientos negativos. Van a llegar. Los vamos a vivir. Los vamos a experimentar. Van a llegar. Como dardos. Como balas. Que vienen con toda su fuerza. A nuestra mente. Pero sabe. En donde va a estar la diferencia. En que ese pensamiento negativo. No lo vamos a meditar. Ni lo vamos a llevar. A la acción. Llega así. Pero enseguida. Lo capturamos. Y lo llevamos. A Cristo. Cuando le llega a usted. Un mal pensamiento. Eso no es pecado. Es humano. ¿Sabe cuándo viene el pecado? Cuando usted se sienta. Me voy a estirar aquí un poquito. El mal pensamiento llega. Cuando usted se sienta. A meditarlo. Mire. Ahora usted notó que yo. Me acosté y se desenfocó. Eso pasa con la mente. Espiritual. Se desenfoca. Se desenfoca. De Dios. Se desenfoca la mente. De Dios. De lo que debe estar. Si llegó un mal pensamiento. No. No se preocupe en el sentido. Que hay ya pequé. No, no, no. Capture ese pensamiento. Y llévelo a Cristo. Pero no lo mastique. No lo alimente. Que eso. Que eso. Si ya es pecado. Porque eso. Lo va a llevar a la acción. Es posible. Vencer. Los malos. Pensamientos. Es posible. Repito. No estoy diciendo que no van a llegar. Estoy diciendo. Que los podemos vencer. Capturarlos. Y llevarlos a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya venció. Por nosotros. En la cruz. Ore conmigo. Y dígale Señor Jesús. Gracias. Porque tú. Me diste. La victoria. En la cruz. Junto con Cristo. Gracias. Gracias. Gracias por esa verdad. Hoy la creo. Y la confieso. Dígale Señor. Perdóname. Porque muchas veces. Me he dejado gobernar. De mis pensamientos. Y de mis emociones. Y hoy decido. No. Volver. A hacerlo. Hoy decido. Permitir. Que sea el Espíritu Santo. Quien controle mi vida. Hoy decido. Permitir. Que sea el Espíritu Santo. Que forme. A Cristo en mí. Que ya no viva yo. Que viva Cristo en mí. Para que sea Cristo. El que enfrente mis batallas. No el que me ayude. El que enfrente. Las batallas por mí. Porque Él ya. Me dio la victoria en la cruz. Dígale Jesús. Perdona mi pecado. Hoy te recibo. Como mi Señor. Como mi Salvador personal. Gracias por darme la victoria. Gracias por darme la victoria. Gracias Señor. Por hacerme contigo. Más que vencedor. Decido hoy. No andar más por la vida. Derrotado. Creyéndome un fracasado. Desesperanzado. Hoy decido caminar por la vida. Con la frente en alto. Sabiendo. Que soy más. Que vencedor en ti. Bendice a cada oyente. Bendice a sus familias. Llevamos. Cada petición. Que ellos. Nos han dejado en el chat. La llevamos. A tu presencia Dios. Y por favor. Cambia cada ansiedad. Cada preocupación. Por una paz sobrenatural. Una paz tuya. Que sobrepase. Todo. Entendimiento. En tu nombre Jesús. Amén. Y. Amén. Bueno. Rápidamente. Rápidamente. Una invitación. El libro. Está disponible. Para usted. El libro. Diario. De un vencedor. Tiene. Todo. Un plan de acción. Para conectarle con Dios. Y su propósito. Este libro. Me da sesenta claves. Espirituales. Para no caminar. Por la vida. Como un derrotado. O como un fracasado. Me da sesenta claves. Para caminar. Por la vida. Como todo un vencedor. ¿Dónde puede adquirir este libro? Diario de un vencedor. Si vive por fuera de Colombia. En Amazon. En Amazon. Hay un código QR. Escanelo. Con la cámara de su celular. Y este código. Le va a llevar al sitio exacto. De Amazon. Donde puede comprar el libro. Sesenta claves. Sesenta claves. Poderosas. Para no andar por la vida. Como derrotado. Sino como vencedor. Escanelo. Puede tener el libro físico. Donde Amazon lo imprime. Y se lo lleva a su país. En la versión digital. Para leer. A través de una aplicación. Llamada Kindle. En Amazon. Aquí. En este código. Ahora. Si usted vive en Colombia. En Colombia. Este libro. Viene con un regalo especial. Ojo que es. Edición limitada. Viene con esta cajita. Que dice. Dios pelea por ti. Y le recuerda. Que la victoria. Está garantizada. Se lo recuerda. Que usted tiene. La victoria garantizada. En Cristo. Y que Dios. Pelea por usted. Esta cajita. Esta. Cajita de regalo. Es. Hasta agotar existencias. No va a estar. Por siempre. Cuando se agoten las cajas. El libro. Le vendrá así. Solito. Solito el libro. Pero. Por ahora. Hay cajas. Hasta agotar existencia. Aprovecha. Pídalo con la cajita. Dios pelea por ti. La victoria. Está garantizada. ¿Dónde lo puede adquirir? En este número. Más. 57. 312. 580. 0866. Miren. Le estamos respondiendo. En este momento. Pero tenga paciencia. Porque le estamos respondiendo. A muchos. Así que terminamos con uno. Y vamos con usted. Más. 57. 312. 580. 0866. Diario de un vencedor. Porque usted. Está marcado. Para la victoria. Muy bien. A ustedes amigas y amigos. Gracias. Gracias por conectarse. Un gran abrazo. Y. Bendiciones para todos. Se les ama.